El ojo Se dice que no engaña Pero no dude ni por un minuto que no puede engañársele Ver para creer Fueron elegidos Todos ustedes No por quienes son ahora Sino por en quien pueden convertirse Si eso es lo que deseas Debes perseverar Confía en que tu habilidad Y asombroso cerebro No pasarán desapercibidos De pronto supe exactamente que tenía que hacer No estaba escrito No estaba en libros Era mucho más grande que eso Verlo Para creerlo Pero es la verdad Depende de su punto de vista Cuando aparezcan Y lo harán Yo estaré ahí Esperando Y quiero prometerles Que van a recibir lo que se merecen De una manera inesperada Pero se lo han ganado a pulso ¿Recuerdas? Tengo que hacerlo Debo probar que están equivocados ¿De acuerdo? Además Yo siempre tengo alma con la manga Cuando ustedes nacieron No pudieron elegir Ser blancos Negros Rojos O amarillos Y tampoco pudieron elegir Nacer siendo pobres O ricos Es cierto que no pueden escoger Lo que los demás piensen Lo que los demás piensen de ustedes Pero eso no importa Porque la decisión más importante Que pueden tomar Es lo que ustedes piensen De ustedes mismos Y eso es algo Que nadie Puede quitárselos Si pueden elegir Entre ser ganadores O perdedores Escojan Ser ganadores Y para hacer eso Tienes que creer en ti mismo Regla número uno Debes aprender a respetar a la gente Número dos Debes aprender a respetarte Y número tres Toma responsabilidad por tus actos ¿Crees que puedas hacerlo? ¡Gracias!